hola muy buenos que tal soy Tydus de asesinos a sueldo y vamos a seguir con el gameplay de final fantasy estaba exactamente la llanura de los rayos en la segunda parte estoy probando la cámara no sé si se funcionará bien o si no irá bien no sé ni si lo tengo colocado en buen sitio con eso lo digo todo uy aunque la puedo poner más pequeñita así que mejor así que por aquí debería haber un diccionario si no si es bien con Riku ¿estás bien? no 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 sé por qué el portátil no se me conecte a internet era para ver el chat pero no os quiere de todas formas lo pondré desde el móvil si tenéis alguna duda alguna pregunta me la decís por el chat que lo veo y lo respondo hablando sin ningún problema aquí lo tengo ya abierto y tengo abierto el chat no sé si se verá bien la cámara la verdad escudo de top dentro otra vez dentro porque el diccionario albert debería estar dentro también debería haber un tío aquí así que bueno vamos para adelante y a ver qué tal y empieza la batalla a ver si es que le puede robar algo no me acuerdo exactamente de los que se les quería robar izquierda no me parece que tengo bastante miedo al cabrón vamos a hacer una escena de habilidad todo el balón pétreo y sin embargo aquí no le causa a nadie por lo menos no fallará más sin embargo aquí no le da a nadie si la cámara se ve bien pues directamente emitiré a partir de ahora con cámara ya sabiendo que la puedo poner, simplemente no juego que la pueda poner ya que lo estuve probando en el control de Global Offensive y me parpadea la pantalla cuando pongo la cámara acordarse siempre de utilizar los turbos de Dairi ya que cuanto más utiliza más se aprende así que no está de más que los utilice a menudo como sabéis directamente yo no cambio, no subo las esferas cualquiera que me haya visto jugar normalmente no cambia las esferas hasta que llegan todos a un número determinado aquí en esta zona pues creo que me puede permitir que llegue al día no sé, pero bueno es una buena forma de farmear ya que de esto me vendrá bastante bien es que no tiene el turbo, acordarse siempre también de tener pocos emociones con turbo, bastante importante ya que ello puede definir el final de una batalla si veis que no se hace mucho daño pues le dais a la derecha, le dais a acumular y recibirá más daño pero la barra de turbo se rellenará mucho antes y en un caso, en el caso de por ejemplo de Ifrit, pues curarse con magia de fuego viene bastante bien para seguir cogiendo el turbo que es lo único que quiero en realidad ya que no me interesa que los... no me interesa luchar con los eones porque directamente lo que me interesa es que suba todo el grupo porque va a haber momentos que vamos a perder ayuda y no la vamos a tener va a haber momentos también que vamos a... a perder otro personaje aunque luego vuelvan pero... directamente si no tenemos ayuda no tenemos los eones por lo tanto subir a yuna a saco para pelear con los eones en toda la batalla estaría muy bien si pudiéramos tenerla siempre pero como nunca podemos predecir el transcurso de un juego no se perdió otro por aquí, me parece que había un cofre por aquí pero no lo encuentro Paidus como veis está bien farmeado porque pega bastante bien a yuna le cogí unas habilidades de magia negra las principales nada más son más que suficiente para que ayude en el grupo ni siquiera un mago saco a Lulu que es la maga y ya está hay veces que veo a lo que resiste el personaje y otras que no pero simplemente es porque tengo una habilidad que ahora la voy a mirar para el que lo necesite que está bastante bien esto más que nada ha sido pegante para que suba también ella porque si no no va a seguir Lulu si lo matan entre ellos dos la tercera vez a mi mismo tienen que tocar el temato no sé nada no sé nada mas que no hay Horizontes no hay Druid si no hay que utilizarlo vamos a hacer cosas y empoderos vamos a hacer cosas creía que hay un cofre por aquí y un diccionario luego momentos de volver aunque estará Ixion en forma oscura, costará bastante matarlo pero tendremos que volver si queremos todos los diccionarios la cámara parece que se ve bien os recuerdo que en el momento que llegue al final que coja el barco volador volveré a esta zona la rellenula de los rayos y grabaré directamente el minijuegos de los mil... de los doscientos rayos se va a tardar bastante pero me lo voy a conseguir para que veáis todas las recompensas que se obtienen al conseguir ese logro dentro del juego, no es un logro de steam directamente si os soy sincero no sé si steam tiene ese logro o no, pero sí sé que en el juego está el logro, o sea no es un logro, es una especie de minijuego y si coge y si esquivas los doscientos rayos te dan varias recompensas según los rayos que vayas esquivando lo tengo por aquí apuntado en la tensa pero no me acuerdo ahora mismo, ahora mismo lo que... por dónde está el papel para conseguir hacer exterminio habitualmente como lo hago yo directamente tendréis que pararse a farmear en un sitio que suban de... que suban los tablos de cero a los personajes y es lo único que hay que hacer todo, ¿qué pasa? todo tengo algo que te decir ¿que tú? estamos casi de fuera de aquí, ¡vamos! tengo que decirlo ahora Por ahí. He quitado ya el error ese de la pantalla, no veo como me ha jodido. Intentaré quitar en algunas escenas la cámara para que directamente veáis la escena directamente. De alguna manera, mis malos sentimientos siempre vienen a ser verdad. No hay otro momento en que hablar a la pobre película. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste tu mente? Para el futuro de Spira y la unidad de Jeven. Pensaba que sería la mejor cosa para hacer. Eso no es suficiente suficiente. Espera, ¿no es? ¿Es porque de Lord Jiscoll? ¡Hey! Eso es miedo! Vejame. No puedo. Debo hablar con Maester Seymour primero. Me siento desculpa, pero esto... es un tema personal. ¿Tienes malo, ¿eh? Como deseas. No te contento. Wait a minute, Orin. You don't care. I mean, you're not going to stop her. No, I'm not. As long as she is willing to face sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege. As long as she journeys. Pero eso es... Yuna, solo una pregunta. ¿Puedes hablar con el Maestro Seymour? ¿Puedes marcarlo? No sé. No, pero creo que es lo correcto para hacer. Ok, supongo. Yuna! Quiet! Quiero que pudiéramos ayudarnos de alguna manera. No, de alguna manera... Está bien. Estoy bien. Está bien. Ella dice que estoy desculpada. Él dice que está bien. Ella está dispuesta a enfrentar la maldita. Ella está privilegiada. No lo entiendo. Pero de alguna manera, me sentí que no me pertenece. Pero si no me pertenece con ellos, me quedaría en Spira. Solo. Estar sola. Y estar sola en ese lugar... Bueno... No quería pensarlo. Volvamos con la cámara. Después, vamos al templo de Makalania. Yuna puede hablar con Seymour allí. Nosotros guardiános esperaremos hasta que estén terminados. Y planear nuestro próximo movimiento. ¿Entendido? Estoy buscando por qué para enseñaros a ver los rayos. Si esquiváis 5 rayos seguidos, dan 2 pociones X. Si esquiváis 10, dan también 2 omnipoción. 20 rayos son 2 esferas de puntos mágicos. 50 rayos, 3 esferas de fuerza. 100 rayos, 3 esferas de vitalidad. 150 rayos. Son 4 ovni enixires. Y lo más importante es que con 200 rayos, nos darán el emblema de Marte. Que es bastante bueno para Yuna. No. 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 Y機 1. Es. No. Wow, no le da tiempo a que iba a ninguno Bueno, puede llegar Eso era para otro minifuego Lo de los castillos, pero no me acuerdo Pero quiero recordarme algo Y ya casi al final de la añadura de los rayos Y quiero poner mínimo todos a 6 puntos Del tablero Menos como siempre a Tydus Que siempre lo tengo puesto Me da igual lo que pase Ese siempre estará puesto Por lo que siempre Vendrá bastante bien Ok, un cofre Ok, un cofre ¡Vale! 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 lo he dicho a 6 y al final lo he subido a 7, esta vez no es fea. esta subo a 7 y... nadie sabe mas las pasas que esté con selendo. yo la hunter, a mi fácil. es tier 2 y..., ¡Suscríbete! 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 Y que yo sepa aquí en el siguiente parte, que es el bosque de una salania tiene una punta aquí en el que me pone que estamos en armas y armadura de 4slog si es así tendría que parar a comprármela primero tengo que tengo 190 un millón eso es lo que pasa es farmeando, consigues a saco ahora funciona ahora funciona el efecto piedra ya queda poco lo voy a pasar para arriba vamos ah, por cierto el truco este de ponerlos darle muchas veces al botón no funciona en esta zona parece que caen bastante rayos en esta zona parece que caen bastante rayos no 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 creo también que estos son los que más se servió de ciudadán los 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 gigantes me refiero bueno, formación Auron y vamos a meter porque después se pierde yuna vamos a meterle a ella nada más que Auron tenga la séptima esfera y empezamos con los cambios de fuera no debería haber salido otro de los grandes no 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 tiempo para gastar vamos al desarrollo rompimiento acordarse siempre de no saltarse ningún hueco como estos si pasamos de largo después podremos poner las esferas un punto de evasión no viene mal y hay otro punto de evasión que tampoco viene mal no me me no no un me 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 cara de suerte creo suerte 2 puntos no me acuerdo si va a que salga la suerte en este juego pero bueno no me acuerdo si va a que salga la suerte ataque zombie interesante ese ataque Ahora los puntos mágicos se van a notar bastante, también se va a notar bastante en lo que es la potencia de ataque de ellos, evidentemente aquí 20 de maná, pero cura más, y después lo meto aquí, y este me dará poder mágico, por lo que ya se empezará a notar los ataques, y Mari sigue el mismo camino de Lulu, a mi forma de jugar, por lo que su ataque mágico va a ser bastante grande, y Kimar y Lulu luego cogen el camino de Yuna, y cuando Yuna termina, coge el camino de Lulu, por lo que tiene mucho más ataque mágico. ¡Gracias! Esto es cancino de cojones, pero, luego vienen los problemas, por lo tanto, no viene nada mal, perder algo de tiempo en el tablero de acera. Espe, en otras razones, un gran grado de acera, igual oscuro. No, ahí está aquí, Río, Aspie, gran grado de acera, gran grado de acero, y luego por allí, Chubia, apiro más, más. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una forma de dejarte de que suba algo más rápido, que tenga algo más de potencia antes. Tiene más vida y más mana también. Lulu también más vida y más mana. Y Riku ha doblado la vida y tiene más mana. Y el ataque tampoco va a ser el mismo. Como es normal. En vez de seguir a vamos a meterle efecto sueño. Y vitalidad 10% nunca viene mal. El ojo penetrante es la habilidad que permite ver qué debilidades tiene el enemigo. ¡Suscríbete al canal! en el vídeo en cambio de mapa ya directamente los pegas al salón bueno ahora como veréis el ataque está un poquito más subido bastante más para hacer ciertos y cuando lleguemos a los siguientes mapas que donde tengo apuntado de que hay una tienda que tiene escudos y armas de cuatro slots pero es en blanco y si tenéis dinero tenéis que comprarlos pero tenéis que tener en cuenta que cada arma y cada escudo vale 10.000 por eso yo tengo tanto dinero porque me he pasado farmeando directamente en la senda de las rocas hongos me he pegado en la vida y en la ranura de los rayos he estado farmeando un poco eso no lo he grabado como es normal porque si no nos tiraríamos aquí hasta mañana y esas horas de farmeo sirven para tener oro suficiente para comprar las cosas que hacen falta por ejemplo ahora para no tener que volver en otro momento a comprarlo si ya lo compramos directamente ya lo tenemos y por lo tanto no tendremos que que volver la respuesta más simple es la respuesta sería en exchange por agreeing to marry him she hopes to negotiate with Seymour negotiate what I wonder what all by yourself she's strong but Seymour is the better negotiator well then why don't we do something about it you know wants it this way I just don't get it doesn't she trust us on the contrary she doesn't want us caught up in whatever it is she's planning yeah that's what I thought but that makes me worry even more she could just tell us that's the way she is she's naive serious to a fault and doesn't ask for help hmm you're probably right Yuna's easy to read huh yeah she is but hard to guard me parece que tengo escrito que yo venía con el barco que yo vine con el barco volador para comprarlo por lo tanto no sé exactamente si lo podré comprarlo no 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 it's funny how calm it maybe it was because it's a comparar ahora directamente tenis tiempo it was just her duty something she had to that's what I kept telling myself anyway and well maybe I realized that you Yuna let's go vamos a echar un partido del mismo ya que estamos en la esfera para despejarme un poquito de historia teníamos la copa que era bastante jodida bueno algo pasará es que si ganamos la copa conseguiremos conseguiremos que waka tenga otro turbo que se llama ruleta de chute es igual que el turbo que tiene ahora mismo pero no es elemental por lo tanto pegas unas hostias como pales y cuando te pillas a alguien que no es elemental te viene bastante bien ya sabéis que el fuego se ha contado recta con hielo el hielo con fuego el rayo con agua el agua con rayos ya me han dormido a uno y la única forma de despertarlo es pasar del balón y perder ese balón al menos que haya uno de los míos cerca y éste no tiene 13 ataques ni de coña no tiene 10 por lo tanto no podemos y ese tiene 15 de resistencia tengo uno dormido y esto es lo peor que te puede pasar que te diga duvlar porque tiene 15 de chute y no me acuerdo ni de cuánto tiene de puntería y va chutando de bastante lejos chute sport o sea por eso que me lo duerma tiene traje de puntería el otro páratelo por dios no ha fallado directamente no pasa nada tenemos la oportunidad de marcar con tyrus ya que está ya bastante avanzado y tiene un chute de jet pero pasamos a bow que está en la zona de la izquierda y que está ahí de un chute para arriba no siga bajando y a restar que el defensa no tenga más de 16 de atorio en el 17 de chute dos me puedo quitar del medio 19 pero con el chute de jet me convierto en 22 y aquí van dos fuera lo que no sé si llegará con suficiente potencia para entrar se lo parará, ya que muchas veces es más suerte que el resto, y se lo paró. Creo que está más cerca, un poquito imposible estar más cerca con este pie. Y ya tienen en ellos también uno dormido. Vamos a valernos de que tienen uno dormido, vamos a despejar un poquito el camino. Vamos a valernos de que tienen ese dormido que tienen dentro menos. Y vamos a intentar acercarnos más que antes a la portería. Si tengo suerte, no puedo fallar aquí. 22, estoy a 2 metros, o sea, no debería de fallar, debería de ser gol. Y el tiempo ha sido corriendo. Y lo marqué. Ha sido suerte. Ahora me parece que el chico se despierta, ¿no? El golpe sport es casi lo mejor que hay, ya que lo duerme directamente. Y solo se puede despertar, o marcando tú, marcando el otro, o pasándole un balón que le pegas el pelotazo en la cara, pero por lo tanto pierdes el balón y lo coges por norma que demás. Seguro el pelotazo en el mismo tiempo. Vamos a intentar el templo de segundo. Y en esta parte. Muy bien. Ahora subirán algo, pero que dejaran algo de experiencia, los míos no los de ellos. y ahora pues la segunda parte que está reñida porque si me marcan un gol no hemos hecho nada porque tenemos que ganar la copa, como sea ya que ese turbo para Waka es bastante importante una forma de llegar a la copa, no de la forma que yo he llegado sino con mejor equipo, es jugar la liga entera o varias ligas y así y así subir vuestro equipo hasta que salga otra vez la copa, si el más pequeño estuviera a nivel 8 del equipo, por los muy malos que sean podríamos, pero no podemos armir, porque no lo tengo y soy un desesperado y he tenido que ponerme del tirón también es bueno porque lo envenenamos y va perdiendo la vitalidad bastante rápido acabamos de perder el balón, que poco va a durar, 8 minutos hay un truco para terminar rápido el partido, bueno para terminar, para que no te marquen que es irte a una espinita e intentar que no llegue a perder el balón, yo ya me meto al saco como sea por perder el tiempo porque aquí ya he perdido el balón de la forma más impresionante de hoy, imagina que llegara Tienen que fallar los 3, no van a fallar, por supuesto, por más claro que el agua Dios, 20 de paso también podéis mirar exactamente qué personaje queréis, qué jugador queréis y cuando termine su contrato, que al final de cada partido te dice el tiempo que le queda contratado a cada persona con cada equipo, buscarlo y contratarlo, en internet tiene que estar la información de todos los jugadores, puede venir bastante bien directamente ese que tiene 20 de pase, es una pasada, si no fuera así o porque estaban los 3 míos contra él, no he interceptado el balón ni queriendo, vamos, vamos a rezar porque puedo explicar quitarme lo desde el medio, golpe esto, nada, y me lo vuelvo, no me va a dar el medio, por lo menos, es que tengo que intentar como sea, que no me marque, ha pasado porque si no se la quitaba, y que la coja Tydus, y la coge Tydus, o sea que esto ya, esto ya tiene que ser gol seguro, chutar, una buena forma que no pierde tiempo, es el chute de Jeff, porque eran 3 minutos 57 segundos, y entre que pegan los dos golpes, me ha tardado 25 segundos en llegar a portería, por lo tanto, viene bastante bien, ya este partido ya está ganado, ya estoy en las semifinales de la copa, este creo que era el equipo que más difícil me ha tocado, porque en los restos de partidos no he visto un equipo como los Alves, y es verdad que me acuerdo que en la play no eran los Alves los jodidos, me parece que eran los de Luka, lo mismo es que va cambiando según el equipo que empieza la partida, o que en el ordenador es distinto, en casi que no distinto, bastante experiencia para ellos, y no solo no sigue la vitalidad, han subido nivel 2, ya han terminado terminado, terminan, contratan a otro, y era la final, ningún jugador puede aprender la habilidad, cambiar la copa, bueno, son cosas que pasan, en la liga ya tenemos el turbo para Waka, en la liga directamente si ganamos esta liga, que ya tengo partidos ya empezados, tendremos una escena suerte, para el campeón, para el segundo puesto un Elixir, para el tercer puesto modo oteador, que viene bastante bien, porque es una forma de aprender habilidades, y el máximo goleador buenos días, que me parece que era un arma, si queréis empezar de cero, reinicializáis lo tanto, yo no lo haré, ya tenemos con Waka el nuevo turbo, que está bastante bien la verdad, que está bastante bien la verdad, y nos vendrá estupendamente. El final... Chau! 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 Primari, creo que tenía algo para él. Efectivamente, vago acuático. Es muy feo un chaval. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a tomar por sarro. Lo bueno de farnear, lo que he farneado es esto. ¿No? No, no. No me. Estoy dando al cuadrado, pero este parece ser que no juega en BlizzBall. ¡Gracias por ver el video! Vamos a volver atrás, vamos a guardar y lo resuelvo para la próxima. Como veis voy bastante sobrado pero es simplemente por no estar a farmear y farmear, no por otra cosa. Llegará un momento que necesite volver a farmear otra vez, ahora creo que voy a ir bastante bien durante la temporada. Tengo el tablero de espera bastante avanzado para la zona en la que estoy. Aunque hay alguno que sigue sin matar de un golpe. Me he ido a lo seguro, magia más y punta. Como veis incluso Tyro le va a los voladores, lo sabéis que es una bomba bastante avanzada. Ahora vamos a arrastrar estos puntitos. Nunca algunos son para nada, como veis. Falta M, no estoy faltando con Aurofara, bueno. No, 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 no. Camino. La siguiente magia será la habilidad de escudo. Un ataque en Mudismas bastante bien. Y lo dejamos aquí. Por lo tanto chicos, os espero en el siguiente vídeo. Dadle al like, suscribirse, compartir el vídeo si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.